Bien, ahora nos vamos a una nota mucho más internacional. Está con nosotros José San, presidente de SinoLatam Perú, quien viene a conversarnos sobre el reciente foro SinoLatam Forum 2013, un encuentro chino-latinoamericano, para ayudarnos a entender los vínculos actuales y potenciales con este gigante asiático y sobre todo conocer un poco cómo se mueven las fichas, qué es lo que se necesita para una mayor integración, que es un reto de primer orden para los empresarios peruanos por las ventajas que supone estar de socios de una economía gigantesca y sobre todo una economía que promete crecer en el tiempo. Vamos a conversar entonces con José San, entre otras cosas, sobre todo lo anunciado. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y felicitaciones por tu programa. Gracias a ti. Imagínate, para nosotros es un orgullo tenerte aquí y conocer de primera mano, digamos siendo un actor relevante en el mundo de las relaciones chino-peruanas. Entonces, ¿no? Y en este caso tu interés va más allá que el Perú, es a nivel latinoamericano. Sí, es correcto. Creemos que, bueno, el contexto está en que en las últimas décadas lo que ha marcado nuestros tiempos, lo que ha diferenciado este tiempo del de nuestros padres es que, bueno, por un lado la globalización y por otro lado el resurgimiento de China como una potencia mundial y que afecta el día a día de las vidas de todos los latinoamericanos, y nosotros peruanos con certeza, ¿no? Correcto. ¿Cómo ves, si tuvieras que presentarme la foto hoy por hoy, ¿cómo ves la evolución china? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Es sostenible el crecimiento? ¿Se va a repetir el crecimiento que han tenido hasta hace pocos años? ¿Cómo ves la foto? Mira, el resurgimiento chino, o el renacimiento, como alguna gente lo llama, es un fenómeno que tenemos para rato, para siglos, digamos. La historia china es que siempre ha sido una potencia mundial, ha sido el mayor participante del PBI mundial casi en 18 siglos y medio de los últimos 20. Y en algunas etapas ha entrado en crisis, se ha encerrado en sí misma y luego vuelve a surgir con fuerza. Entonces, mi opinión es que estamos volviendo a entrar en una fase, entre comillas, normal, donde China empieza a ser protagonista nuevamente. Con esto te digo que el crecimiento tiene para rato, el crecimiento de 10.5, 11% no se va a volver a dar, por lo menos en esta década. O sea, ellos mismos están moderando su crecimiento a un 7.5. No nos extrañemos que baje de acá unos años a 6.5, pero se va a mantener a niveles que ellos consideren prudentes y que genere un modelo sostenible. Esta desaceleración, como le llaman, es justamente para tratar de hacer reformas que haga el modelo de crecimiento sostenible. Claro, pero de hecho, a nivel empresarial, si me das a escoger, yo prefiero un socio que crece los siguientes 40 años a 7, que otro que crece 3 a 10 y después a 2. Con certeza. O sea, tremenda oportunidad si es que creciera a 7.5 los siguientes 20 años. Sí, correcto. Sería fabuloso. Así es, y además lo tiene que hacer, porque estos crecimientos de los últimos 30 años ha hecho que China se ubique, que la población china en la ciudad sea 50. pico por ciento, 51%. Es decir, tienes casi el 50% o 45% y pico, más del 45% de gente que todavía tiene que salir del campo a la ciudad. Ahora, ¿esa es una verdad absoluta? Digamos, ¿China quiere que la gente salga del campo a la ciudad como condición necesaria para salir de la pobreza de las zonas del campo, de las zonas campestras, de los agricultores? Mira, la China entiende la modernidad también y mejor que nosotros, ¿no? Y las condiciones de vida digna, de vida moderna, el reclamo social, ¿no? Etcétera, es de tener cada vez una vida más moderadamente acomodada, como dicen ellos, pero cada vez más digna y con potencialidades para toda su población. Entonces, necesariamente necesita integrar más gente a la ciudad. Ahora, no sé si es el caso, definitivamente no es el caso de todas las nuevas ciudades o por lo menos los nuevos desarrollos urbanos, pero hay algunas iniciativas que están fantasmales, o sea, que están ahí y no están pobladas y está todo desarrollado, pistas, servicios, edificios que están totalmente vacíos. ¿Eso qué ha sido? ¿Un error de cálculo? ¿Un sobredimensionamiento? Mira, probablemente sobredimensionamiento en algunas poblaciones concretas, pero yo creo que es ni siquiera un error de cálculo, sino que no vas a acertarle 100%, ¿no? Pero es mejor hacer y fallar en un porcentaje mínimo a no hacer. Claro, sin duda. Que a veces nosotros acá pecamos en que no hacer. Fallar por el exceso más que por la falta. Y como te digo, son elefantes blancos, pero se llenarán, se llenarán. Mientras tanto están ahí, a la espera. Sí, pero te diré que son 400 millones de personas que han salido de la pobreza en los últimos 30 años y eso es un número impresionante, ¿no? Sí, es un número absolutamente impresionante. Ahora, ellos, ¿cómo han sabido combinar estos regímenes, digamos, la convergencia a una entidad sumamente extraña, ¿no? Que es el capitalismo conversando con un régimen como el chino, ¿no? Bueno, pero es extraño probablemente para nosotros, por un lado, y por otro lado... No, pero no hay símbolo, es el único caso en el mundo, ¿no? O sea, no... Sí, pero... Es extraño para la humanidad. Pero en el oeste, en el este asiático, ya hay varios regímenes en diferentes países donde el capitalismo de Estados se está aplicando, ¿no? Entonces, por ese lado del mundo ya no es tan extraño, claro. Claro, en China tienes un partido único, ¿no? Que gobierna el país, ¿no? Y, este, sí, es difícil de comprender, pero probablemente para un chino, ¿no? Este, que tiene alrededor suyo 1.400 millones de personas, probablemente eso lo hace entender mejor las cosas, ¿no? Este, una democracia abierta occidental para manejar 1.400 millones de personas, probablemente para todos ellos, o la mayoría de ellos, sea una utopía. Sería más locura que para nosotros nos parece un sistema tan extraño, ¿no? Entonces, además, históricamente, es un país, es una nación, es un Estado, es una civilización milenaria, ¿no? Y probablemente el encargo más importante que tiene el Partido Comunista el día de hoy y que tiene el Estado, por lo tanto, es mantener la unidad china. Esa unidad ha costado muchas vidas, muchas muertes, muchos traumas. Entonces, ese encargo lo tiene el Partido Comunista ahora y la población entiende eso de ahí, ¿no? Entonces, está dispuesta por la unidad a sacrificar algunos temas, ¿no? Bueno, interesante reflexión, ¿no? Sobre cómo funciona, sobre cómo sobrevive, en realidad, ¿no? Bueno, ya hemos visto, pues, otros casos comunistas, la cantidad de puentes que han tenido que cruzar, algunos puentes caídos. Sí, ahora, otra cosa interesante es que el comunismo chino, el Partido Comunista chino y el comunismo chino, no es el comunismo marxista ni el ruso. Sí, claro. Es otra cosa, digamos, pero si tú me preguntas a mí, me toca viajar muchas veces al año, yo veo más cercano al Partido Comunista y al Estado chino al capitalismo que al comunismo marxista. Totalmente, totalmente. No, si no, no podrían convivir con el capitalismo. O sea, sería, sería, habría una coalición inmanejable, correcto. ¿Cómo ves tú las relaciones peruano-chinas? Mira, las relaciones peruano-chinas, si nos ponemos desde el punto de vista comparativo con el resto de países de Latinoamérica, no va mal, es más, va bien. Somos uno de los cuatro países donde el estatus diplomático y de relación bilateral estamos en el nivel más alto, que es el de la estrategia integral, ¿no? El primer nivel es el de amistad, luego el de cooperación, luego el de estrategia y el más alto es el de estrategia integral. En ese sentido estamos bien. Además, contamos con un buen documento, que es el TLC, ¿no? Sin duda. Que es una gran herramienta. Sin embargo, claro, yo soy de las personas que suele ver el vaso medio vacío, ¿no? Ah, sí. Por lo que yo siempre digo, mira todo lo que nos falta hacer, ¿no? Y concretamente me parece que más allá de la estructura que está ya puesta, tenemos una plataforma, sin embargo, todo lo que podríamos hacer por estrechar más las relaciones y porque esa relación sea beneficiosa para los peruanos y sobre todo para erradicar de la pobreza a los peruanos de manera más rápida, eso está todo por hacer, ¿no? Interesante, digamos, como puertas de oportunidades, ¿no? Aterricemos un poquito en la práctica. Nos van a seguir comprando algunos productos, algunas frutas, por ejemplo, ¿no es cierto? La uva. Mucha fruta, mucho alimento. Muchísimo alimento. Nos van a seguir comprando materia prima. ¿Qué más? Ahí está el problema y el problema no es de ellos. Yo creo que el problema es nuestro. No tenemos una oferta suficiente para dar. No tenemos una oferta suficiente. Este 96% de nuestras exportaciones de China son materias primas o alimentos, ¿no? Productos no tradicionales. Claro. Entonces, ¿por dónde está nuestra real oportunidad? ¿No? En diversificar, escaparnos de este binomio sagrado de alimento y materia prima para pretender venderle otros productos o profundizar en lo que sí podemos y sabemos hasta ahora venderle. Yo creo que es un equilibrio de las dos cosas, ¿no? Por un lado, el Perú se tiene que industrializar, tenemos que tener productos que vender a mercados más grandes. En este momento, no hay muchos productos y eso es una realidad. Claro, pero perdóname, José. Una orden china de artesanía nos mata. Exactamente, exactamente. Entonces, no tenemos capacidad industrial, ¿no? Eso, por más que querramos, tendríamos que reinventar nuestra capacidad industrial, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer y es un trabajo a largo plazo. Eso no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Por otro lado, en el tema de alimentos y de materias primas, hay que seguir exportando. Eso no es un problema, ¿no? Es una bendición, digamos, ¿no? Ahora, en la relación con China está el tema de las exportaciones, pero tan importante como las exportaciones para el crecimiento peruano ha sido las importaciones. Máquinas chinas en nuestro mundo. No solo las máquinas, sino en los últimos 30 años, si nosotros nos damos cuenta, mira, somos de la misma generación, ¿no? Cuando éramos niños, para comprar unas papitas Pringles, había que soñar, ¿no? Pero el día de hoy, el peruano, todos nosotros hemos podido acceder a productos más baratos, ¿no? Y eso ha mejorado nuestra calidad de vida, ¿no? Y por otro lado está el otro punto, que es el de la inversión extranjera directa. Correcto. Y los chinos, en este momento, son los grandes inversionistas en el Perú, ¿no? Debe haber en proyectos como 20 mil millones de dólares, fundamentalmente en minería, pero es muy importante para el desarrollo del Perú, ¿no? Un dato importante, este fin de semana, ¿no? El Banco Mundial y el Fondo Monetario se reúnen y explica el presidente del Banco Mundial, dos tercios de la reducción de la pobreza en América Latina ha sido por el crecimiento económico. Y la expansión de la clase media responde a ese crecimiento económico con tres cuartos de la ampliación de la clase media también es por el crecimiento económico. Yo me pregunto, ¿cuánto ese crecimiento económico ha sido por China? Y creo que la respuesta, hay que hacer un estudio preciso, ha sido mucho. 70, 80%. Probablemente. Por supuesto. Entonces, si eso es una realidad, ¿no? Que el efecto China nos está influenciando tanto, ¿cómo hacemos para chapar ese tren? Alinearnos. Alinearnos, ¿no? Absolutamente. Para mí el tema, y es lo que buscamos en el Sino Latam Forum, es tratar de tender ese puente de comunicación, que sea un punto de encuentro entre líderes, pero finalmente el tema es, ¿cómo diseñamos una estrategia para relacionarnos con China? Y que no sea solamente un tema comercial que sale porque sale, digamos, ¿no? Existen espacios muy interesantes y muy importantes como la CCPIT, las cámaras de comercio bilaterales, etc., que hacen un trabajo magnífico, pero nosotros tenemos que pensar estratégicamente, ¿no?